En Bandesal reconocemos que detrás de cada salvadoreño emprendedor existen ideas ingeniosas, proyectos innovadores, sueños por cumplir y muchas metas por alcanzar. Por ello, como banca de desarrollo como parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos mejorando nuestros servicios financieros y no financieros. Y los ponemos a tu disposición para que te conviertas en un salvadoreño exitoso, así como los que han confiado en nosotros. Me he dedicado por 25 años al turismo, turismo de negocios corporativos, he hecho eventos de surf y he tenido este hotel. Buscamos crédito porque el lugar está bastante deteriorado. Aperturamos nuevamente ya como olas permanentes el 30 de noviembre del 2019 y a la fecha hemos sido bendecidos por Dios y hemos tenido una operación bastante exitosa. Tenemos aproximadamente 15 empleados que nos ayudan a mantener este negocio, todos son mano de obra local. Al final el apoyo que nos ha dado Bandesal no es a mí como empresario, sino a un montón de pequeños empresarios, pequeñas familias, que están sacando sus familias adelante, igual como la mía. Entonces, es un agradecimiento. Ya cuando vemos que un proyecto va caminando solo y camina, hay que irse a meterse a otro. Entonces sí tenemos más proyectos de que queremos compartirlos con Bandesal y esperamos seguir teniendo ese apoyo. Bueno, pues mi negocio consiste en la manufacturación de prendas de vestir, tanto para niños y niñas, y que se exporta al mercado de Estados Unidos. La idea comienza allá por agosto de 2018, porque queríamos tener prácticamente algo propio. La idea de negocio era prácticamente, ok, maquilemos nosotros nuestra propia marca. En el camino también nos dimos cuenta de que existía cliente, existía potencial para poder también maquilar a distintas marcas o localmente. Bandesal nos recibe con las puertas abiertas, nos han ayudado con el tema de la maquinaria, cosa que no teníamos. Entonces, gracias a Dios, se han abierto puertas, clientes nos han buscado para poderla maquilar. Me siento satisfecho de ver cómo arrancamos en el 2018, pero ahora prácticamente, inicio del 2020, lo que hemos hecho. Lo que no teníamos antes, lo que tenemos ahora, los clientes que estamos manejando. Yo invito a todo aquel que tenga una idea de negocio, algo que deseen emprender, que lo haga. Es difícil, es difícil el camino, se cae muchas veces, pero hay que levantarse, así con el apoyo de la familia, el apoyo de Dios, el apoyo de Bandesal, que con ese tipo de programas, pues se puede lograr. Yo fabrico muebles de metal para el segmento de mercado de casas comerciales y restaurantes. Nosotros hemos mejorado mucho en la soldadura, en los tiempos de producción, la calidad de materiales que hemos podido obtener gracias a los financiamientos, en los tiempos, también en el canal de distribución, porque hoy con los nuevos materiales, los nuevos equipos, la nueva pintura que hemos estado implementando, podemos llegar mucho más lejos sin que el producto se dañe. El cliente se ha visto beneficiado, ya que puede almacenar el producto mucho más tiempo en sus bodegas, y eso nos da bastante ventajas sobre la competencia. A nivel personal, yo siento que la labor que Bandesal actualmente está haciendo es bastante esencial para mitigar un poco el desempleo que existe en el país, ya que gracias a las oportunidades que Bandesal genera por medio de la financiación de estos proyectos, nosotros podemos generar muchas más oportunidades para demás personas y también inspirar a muchos otros emprendedores a que se sumen a esta gran obra que está haciendo Bandesal. Ahora lo sabes. En Bandesal estamos para financiar tus proyectos de inversión. Promovemos la innovación y creatividad en El Salvador. Gobierno de El Salvador.